Todo el momento, ¿eh? Todo, Pauli. Es tuyo, Pauli. Es tuyo, Pauli. Vaya para acá. Vaya arriba. Vaya arriba. Pauli, acordate. Vaya arriba, todo esto. Vos primero, Pauli. Vigo con las manos. Seguro con las manos. Acuérdate de seguro con las manos. Camino, Kino. Vaya arriba. Vaya arriba. Vaya arriba, no puede con las manos. Pauli, vos para el derecho. Digo, Javier. ¡Vamos! 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 ¡Vale. ¡Vale, Pauli! ¡Vale, Pauli! ¡Vale! Pauli, no aguanta, ¡tu intensidad vivo! ¡Vale! ¡Vale, amiga! ¡Vale, amiga! ¡Vamos, Pauli! ¡Vo, vos! ¡Los locos! ¡Los locos! ¡Ale! 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 ¡Ale Último rap ¡ rivale! ¡Tbépame una calla! ¡Viva Goppe, balb à muqueta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por fallo dividido, Rincón Rojo. ¡Gracias!